Me sorprende lo que les digo, a miles como yo en las calles, así es, así Aztlán renace, ustedes lo pidieron Revolución Azteca Me han encontrado y acalmaron mi pinche paciencia, he alcanzado extremos límites en mi conciencia No sé qué pasa, si es que pasa, y si pasa, pues pasó por algo, vale madre, me lo calmo con un trago Yo ya no mido consecuencias de mis pinches actos, no me parece, no lo trago y lo acabo a balazos Así de fácil puede que yo acabe, pero no me aguito, sé que el tiempo corre cada instante y siempre fijo En alcanzarme y acabarme al primer tropiezo, por eso tumba los estorros, porque voy corriendo Seguro está siempre detrás, así que ponte vivo, así la tienes tú detrás, y de eso yo soy tu testigo Haré que cagas y te alcanzo, punto te lo juro, que si alguien muere serás tu perro, te lo aseguro Que mi pasión de guerrillero, ring para primero, instinto criminal me vale madre y esto es en serio Revolución Azteca, por todo el planeta, mi raza de lucha se aferra, renace y es la pura neta Y representa, nación entera, el movimiento zapatista conquistando todo el planeta Revolución Azteca, por todo el planeta, mi raza de lucha se aferra, renace y es la pura neta Y representa, nación entera, el movimiento zapatista conquistando todo el planeta Si tú pensabas que mi vida ya había terminado, que el malestar se está empezando, apenas va llegando El verde es malo y desde México no está empezando, con guerrilleros a mi lado te estoy desafiando Yo nunca pienso, tú, tú veo, al jalar gatillos, que chingue madre, simplemente vuelan los casquillos Solo se escuchan con tristeza al caer al piso, la sangre vuelan al cuerpo al piso y sin ningún testigo Así de fácil aparenta ser la pinche muerte, en un descuido te perforan balas en la frente Revoluciones siempre trae con ellas consecuencias, si no las mires te torturan la pinche conciencia Más el dolor se apaga siempre estando en la batalla, soy el arcángel de la muerte y si de eso se trata Se escucha el grito a la batalla desde el pueblo azteca, el mundo siente la presencia de la madre azteca Revolución Azteca, por todo el planeta, mi raza de lucha se aferra, renace y es la pura neta Y representa, nación entera, el movimiento zapatista conquistando todo el planeta Revolución Azteca, por todo el planeta, mi raza de lucha se aferra, renace y es la pura neta Y representa, nación entera, el movimiento zapatista conquistando todo el planeta Ya no hay escena que me asuste de mi pinche entierro, ya no hay conciencia en este cuerpo, en este humilde infierno Soy peligroso como minas en un campo a plena batalla, tú me buscaste, ahora mejor calla Revolución Azteca comenzando, reclutando a los soldados que sean necesarios, bien armados Para tomarlo nuestro por derecho con balazos, chinguen a su mano, al que se oponga le llueven balazos Así de fácil se arman siempre los pinches putazos, muchos le corren por el miedo cuando yo les hablo Mas no es inútil, hay manera de pararme, de ponerme abajo, soy tan solo 100% mexicano Así que piensa antes que ataques a cualquier soldado, porque ellos son iguales y los tocas, vales madre Revolución Azteca, tracos y fatalidades, tierra de astra en el corazón de todo este desmadre Revolución Azteca, por todo el planeta, mi raza la lucha se aferra, renace y es la pura neta Y representa, nación entera, el movimiento zapatista conquistando todo el planeta Revolución Azteca, por todo el planeta, mi raza la lucha se aferra, renace y es la pura neta Y representa, nación entera, el movimiento zapatista conquistando todo el planeta Revolución Azteca Mi raza sabe Quieran o no vamos subiendo C4 Discos Profeta H2K Perros